Miren amiguitos, tiene bastante jugo Hola amiguitos, en este vídeo voy a hacer una travesura Miren aquí tengo una plantita de shikama y ya está madurita Ya está en flor, ya cuando está así, ya está para cosechar Y ahora amiguitos, acompañen para cavar, para ver cuánto ha cargado Uff, esta vira está de cavar bastante con el azadón Sin que hay que hacer con todo el cuidado para no cortarles Ahora es que ya sonó por aquí una Ya, ya, ya sonó por aquí una Esto hay que hacer con todo el cuidado Esta está pequeñonita, pero son bien ricas, bien jugositas Esto es durísimo de sacar, para estar sacando troncos Troncos Troncos, 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 troncos Dice Ay, ve cómo quedó Aquí los pedacitos, no que no salió todo Por aquí quedó otro más Miren, parece yucas Miren amiguitos Y aquí está una grandota Miren lo que se arranca del tronco Ay, todavía quedó Otro pedazo Y miren Como ya está el hueco ¡Honda! Ya no está muy fácil de cavar Vamos a ver el otro Pedacito ¡Qué fuerte está! Ya, ya no se puede Ay, sí voy Tengo que utilizar mis uñas Miren, ahora sí ya salió todo Pedacito a pedacito saben decir Y miren amiguitos Cuántas maduras se ha cosechado Estas orillas están en medio Pierlonas pequeñas Voy a dejar metiendo ahí mismo Eso no pasa nada Ahí vuelve nomás a madurar Le dejo aportando bien Y ya está Y ahora voy a sacar Otra matita Y también se quedaron Acá adentro Bajo la tierra Ay, está una grandota Pero Tengo que cavar con todo el cuidado Ahí está Creo que otra Que da miedo Rompeles Ay, ya le llegué A ver si voy a hacer Acabar con la uña Miren, ya están pequeñonitas Pero Ya están para sacar Piensas que me vas a ganar No me vas a ganar Te voy a sacar Te voy a sacar Te voy a sacar Para disfrutar ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Ves? Ya quedó Volta el trozo Y ahora sí voy a sacar Y ahora sí voy a sacar Ahí está Miren, amiguitos Qué grande Qué grande Qué grande, qué gruesa Qué hermosa Una papa Y de una matita Miren, amiguitos Voy a hacer Cinco plantitas más Y ahora sí voy a dejar Sembrando aquí mismo Bonita Y ahí sí voy A sembrar las otras También Por otro lado Y esto cosechamos cada año De aquí para el otro año Volveremos a cosechar Vuelta las chicamitas Y ahora sí llegando En casita Para lavar las chicamitas Miren cuánto he cosechado Y no saqué Todos los matos Tuve que dar Unas pocas De cosechar Y esto también Se puede dejar Unos dos, tres días En el sol Si es todavía Más dulcecitas Pero yo voy A servirme Hoy día mismo Miren qué grandes De clavar bien La tierita Como es de la tierra Miren Entonces tiene Bastante tierra Miren amiguitos Cuánto he cosechado De dos matitas Y ahora Como ya están lavaditas Entonces ahora Voy a disfrutar Pero voy A cortar Para raspar Porque a mí me gusta Así Ecuador Pues ahora sí Voy a ir raspando Haciendo como una Olita Qué rico Qué dulce Qué jugosa Y qué fresquita Esta fruta Y miren amiguitos Tiene bastante jugo Voy a hacer que Es todo El juguito Reunir ahí Para tomar Más leguitas Y ahora sí Como ya está Bastante juguito De la shikama Voy a tomar El juguito Qué rico Qué dulce Y voy a seguir Disfrutando Amiguitos Y espero que les guste Este video Nos estaremos viendo En un próximo video Muchos saludos Bendiciones Para todos Gracias a todos